Se ha determinado mediante resolución número 13, que va a haber un 16 de los 3 de junio, lo siguiente es su parte conclusiva. Primero, disponer al inicio del proceso de consulta previa dentro del trámite de solicitud de contrato administrativo minero ARHAN-CMN-240-2013, del área denominada SRT-02-2, efectuada por Alexander Capela Andras, representante legal de la empresa G.B. Minerales y Agregados Sociedad Anónima, con fuerza de 35 cuadrículas ubicadas en el municipio de Puerto Suárez, provincia de Mancos y el departamento de Santa Cruz. Segundo, señalar la primera reunión de consulta previa a realizarse en fecha 21 de julio de 2016 a horas 10 a.m. en la comunidad de El Palmito, ubicada en el municipio de Puerto Juárez, en el municipio de Germán Boucho. Tercero, disponer la notificación a la máxima autoridad de la comunidad de San Pepín, El Palmito, y a la central indígena titana Germán Boucho. Segundo, poner en conocimiento la presente resolución al Servicio Intercultural del Fortalecimiento Democrático posible, pelota en el electoral ordinacional, quienes deberán... ...conociones a todos, nuestro experto, damas y caballeros. Como importante, en esta capa de exploración lo que queremos es cuantificar el valor, o ver qué tamaño de roca, de camisa se tiene. Cuánta es la cantidad que se tiene. Para eso vamos a traer equipos, pero equipos lo más mínimo imposibles. ¿Para qué? Para controlar de alguna manera los daños ambientales que podría causar. Uno, las alturas de sed, las plataformas, etc. Entonces, posteriormente a eso se va a instalar el equipo y va a empezar a mejorar la profundidad que sea necesaria. Si el caso es veinte, treinta, cuarenta, cincuenta metros se va a continuar con la exploración. Se van a hacer varios pozos a lo largo del sol. Posteriormente a eso se van a sacar muestras de los testigos o de los chorizos que se van a sacar de ahí. Eso se va a cuartear y eso se va a mandar a diferentes laboratorios. Uno se manda a Brasil y otro a Perú. ¿Por qué razón no en Bolivia? Porque en Bolivia lamentablemente hasta la media tenemos muy pocos laboratorios acreditados. Y si es que son acreditados son plata, oro, cobre, etc. Pero muy poco se caliza. Es por eso que se van a mandar a dos laboratorios. Por decirle a Brasil y a Perú. Si el caso se cometa a Perú, así se van a mandar a otros parámetros. Entonces tienen que ver cierta similitud en las muestras de los testigos. Por lo tanto, posteriormente a que llegue eso, recién vamos a poder decir que en este sector se tiene tanto volumen para sacar, es para tantos años de trabajo. Posteriormente a eso se siente, va a hacer una planificación para ver cuándo vamos a entrar a las primeras etapas de explotación o preparación de la mina. Entonces, como podrán ver ustedes, está en base a los resultados que podemos tener en esta etapa de explotación. Por eso es muy importante el apoyo de ustedes y el apoyo también de los análisis de los resultados para ver cuánto material se tiene. Ojalá, Dios quiera que tengamos bastante. ¿Por qué se está haciendo en esta área? ¿Por qué no más allá, más aquí, más allá frente? Porque justamente es esa fraca que está viniendo de Corumbá. De ahí viene, se viene por el costado pasa y viene aquí por Iacuí. Y también continúa aquí. Entonces es por eso que nosotros hemos hecho algunos estudios con cartografía, satelital, militar, etc. para ver más o menos cuál es el atrevimiento. ¿Y es ese sector donde se ha visto el área ideal para hacer las preparaciones? Bueno, entre estas que va a referir, me imagino que hay personas que tienen bebé para poder hacer las familias que fue. Entonces, eso también debería usted ir avanzando, porque para el tema de la apertura de caminos, y desde el camino vamos a necesitar 5 personas. Pero este es un... Porque el cronograma de trabajo va avanzando de acuerdo, se va requiriendo personal de acuerdo a lo que se va avanzando. Entonces, para el negrosa podemos necesitar 7 u 8 personas. Pero el negrosa son 2 semanas. Que para la capa de operación, de exploración, se necesitan otra escuadra. O sea, todo va a ser de acuerdo a lo que se va avanzando. Eso queremos aclarar. Entonces, si usted o usted, usted, tienen brevet, que están habilitados para manejar equipo pesado, entonces, ahí la parte social va a decir, bueno señores, ustedes como empresa que van a hacer la exploración, tomen a estos señores, que son soferes, que están calificados y capacitados para poder operar. Porque la máquina es una sola. Es un grid, que está muy grande, que va a hacer la planchada de los parques, de situaciones, y empiezan a mejorar. Y otra fase, otra cantidad de trabajadores, en caso que sí se avance la etapa de los estudios. ¿Cuántas personas? Sí, está bien. Va a ir avanzando de nuevo. Sí, porque aquí nosotros, digamos, lo que no tenemos, lo que puede hacer es algo que creo que trabaja en los ingresos, pero que no son empresas grandes. Y aquí es lo que estamos haciendo. Después de este trabajo, de repente lo vienen acá también, es lo que quiero hacer más de nuestros trabajadores. y aquí es lo que nos digan, sí, no, trabajar. Y otro, de repente lo tomen, fuego. Y el marzo de la urgencia. Y el marzo de la urgencia. Y el marzo de la urgencia. Y el regalo, de la sociedad ánima, en su calidad de actor producido y dinero, se compromete a hacerse cargo de solicitar a los que quiera el presidente de la ADT, así también a desforzar las áreas que hubieran sido dañadas, cumpliendo con las normas medioambientales. El segundo punto, la empresa se compromete a informar a la comunidad campesina El Palmito sobre el inicio y el avance de sus actividades desde la empresa solicitada, los mismos que serán conocidos de manera escrita a la máxima autoridad de la comunidad campesina El Palmito para que por medio del presidente de la OVT socialice a la comunidad. El tercer punto, la empresa se compromete a contratar a cuatro personas de la comunidad campesina El Palmito, el mismo que dará prioridad a la mano de obra no calificada existente en la comunidad.